Hola y bienvenidos al canal oficial de Grow at Iberia. Me llamo Cristina, soy ingeniera de soporte en Grow at New Energy. Hoy les guiaré a través del proceso de configuración de nuestro datalogger inalámbrico ShineWifiX. Antes de comenzar, es importante asegurarse de tener todo lo necesario a mano. Un datalogger Wi-Fi, un manual de usuario, un teléfono móvil y un inversor alimentado. El primer paso para iniciar la configuración es abrir el puerto de monitorización, que se trata de un puerto USB, y a continuación insertar el ShineWifiX, como se muestra en el vídeo. Iniciamos sesión con una cuenta de usuario final. Si no posee una, seleccione Registrarse, como indicamos a continuación. Una vez dentro, en el apartado de instalación, seleccionamos la planta a la que queremos añadir el datalogger Wi-Fi. Si no posee una, clicamos en Añadir instalación. El primer paso consiste en escanear el QR que aparece en el pincho Wi-Fi. En el paso 2, seleccionamos Modo de punto de acceso inalámbrico. En el siguiente paso, agregamos en primer lugar la red Wi-Fi que genera el datalogger, que coincide con su número de serie. Y la contraseña son los números del 1 al 8. En el siguiente paso, agregamos la red Wi-Fi del cliente, con nombre y contraseña. Y ahora hay que esperar unos minutos para que finalice la configuración. Finalmente, quedaría todo correctamente configurado. Para verificar que el datalogger se ha conectado correctamente, compruebe que el LED parpadea en azul y que sus datos se están transmitiendo correctamente en su aplicación móvil. Y con esto, hemos completado nuestra configuración del datalogger ShineWi-X. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.